...con los honores a la bandera. Vamos a pedirle a todo el público, a todos los pares de familia, maestros, invitados que nos acompañen, por favor, de guardar absoluto silencio y descubrirse, por favor, todos sus cabecitas, si son tan amables. ¡Ya! Formar escolta. ¡Ya! ¡Ya! Saludar. ¡Ya! Firmes. ¡Ya! Cubrir a banderada. ¡Ya! 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 Vamos a despeñar nuestra bandera. ¡Desplazar a la banderada! ¡Ya! Y para dar la inauguración vamos a tener unas palabras por el doctor Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo. Mejor conocido para todos aquí en el municipio por el balde, ¿verdad? Cuando escuchen balde ya saben de quién se trata. Es el doctor Manuel de Jesús Valdenebro. Un aplauso, por favor, y vamos a escuchar sus palabras. No se asusten los niños porque los doctores no vacunan ni inyectan. Inyectan las enfermeras que se tengan de miedo. Muy bien, muy buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación de poder compartir con ustedes lo que hemos hecho en el caminar por esta vida. Y gracias a mi Dios por permitirme el conocer a una persona que desinteresadamente si bien es anduicino fue a otras tierras y jamás se le ha olvidado su origen. Estoy hablando del señor Raúl Macías. Él es el que es presidente y fundador del club Youth Sport Association de Los Ángeles. Allá en la Liga Anáhuac ellos trabajan con los jóvenes, con los niños porque tienen una clara conciencia que es en ellos en el que tenemos que depositar toda nuestra inversión para tener un mejor una mejor comunidad. Y nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en el torneo que llevamos a cabo con las secundarias y las preparatorias y desde entonces estamos trabajando hicimos una comunión para poder trabajar de la mano. ¿Por qué? Porque miramos que es en los niños donde se tiene que invertir para tener una mejor comunidad. Es ahí donde tenemos que echarle todas las ganas. Y mire que lo hemos platicado con gente que está dentro de la dirigencia de nuestros gobiernos. Yo creo que ya basta de invertirle todo el dinero en comprar armas y lo que ustedes quieran para combatir el narcotráfico y cuanto vicio existe dentro de la comunidad. Creo que como los médicos lo hicimos en un entonces invertirle abajo en los niños y en la medicina decimos hay que vacunarlos para que no se los enfermen. Creo que en la comunidad debemos hacer lo mismo. Hay que vacunarlos con deporte, con disciplina, educación, valores, para que cuando estén en la adolescencia tengan la mejor oportunidad de poderse defender contra las infecciones que la sociedad tenemos. Por eso trabajamos de la mano con don Raúl que tengan plena seguridad que eso va a hacer que el club Anáhuac también aquí en San Luis Río Colorado deje su huella. Una huella del bien, del bien para la sociedad y tengan plena seguridad que con esa comunión queremos seguir y que ustedes se integren con nosotros para tener un mejor San Luis Río Colorado. primeros dios y así sea. Muchísimas gracias por la invitación y aquí se ven. Vamos a darle aquí como invitado especial al doctor Manuel de Jesús Valdenebro. También otro de los invitados especiales tenemos aquí a nuestro compañero al profesor Gilberto Morales Azueta al director de nuestra escuela un maestro que siempre ha apoyado al deporte al profesor Oscar Ignacio López Valdes a la señora presidenta de la sociedad de padres señora Guadalupe Sánchez un aplauso por favor a la tesorera de la escuela Graciano Sánchez a la señora Patricia Montijo Martínez y muy especialmente vamos a darle la bienvenida y un fuerte aplauso al patrocinador de la liga Anáhuac al profesor Javier Méndez Navarrete un fuerte aplauso por favor a ver tenemos una invitada aquí a la señora Cruz Camacho madre de familia muy bien bienvenida y como no sin la presencia y la participación de estos pequeños de estos pequeños adolescentes verdad no se podría haber llevado a cabo este evento a los jóvenes participantes de la escuela Graciano Sánchez un aplauso por favor a los jóvenes participantes de la escuela Humberto Romero Córdoba también por favor un fuerte aplauso también a los jóvenes participantes de la escuela Abelardo L. Rodríguez bienvenidos a los jóvenes participantes de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez y tenemos aquí otros jóvenes del equipo los galletitos galletitas ah perdón galletitas donde están bienvenidos un aplauso también por favor un fuerte muy acertadas muy acertadas las palabras del doctor en realidad es muy cierto la inyección a los jóvenes verdad y pues si no hay otro motivo alguien más que quiera tomar la palabra el director de la escuela buenos días niños bienvenidos gracias a los invitados gracias al doctor a la mesa directiva de los padres de familia al antiguo director de la escuela primaria aquí Graciano Sánchez Romo gracias a la señora Cruz Camacho también que nos acompañó a los maestros que nos hicieron el favor de para hacer este pequeño evento gracias al profesor que trabaja en la Abelardo L. Rodríguez al profesor también de la escuela primaria José Porto de Domínguez a la maestra Lisset también que viene que forma parte también de una liga de aquí de San Luis y a todos los profesores que son también de las niñas las galletitas y las lines muchas gracias y a los niños también de la Gracias.